con la ayuda del cielo si nos acordamos nos acordamos lo que estuvimos estudiando la semana pasada estábamos hablando de lo que es el primer año de matrimonio cierto bueno habíamos dicho fundamentalmente habíamos dicho que que una persona está limpia en su casa que significa eso como que está solamente para su casa solamente para su casa el hombre para escuchar a la mujer la mujer para escuchar al hombre ese primer año hace falta ya vamos a ver que hace falta mucho a pesar de que hay una está escrita en el Pirkeabot nos cuenta Rabí Jacob Israel Kanievski el Staipeler o también conocido como Keylot Jacob el papá de Rabí Jain Kanievski ya que es el libro acá él escribió en una de sus cartas lo que dijeron nuestros sabios en el Pirkeabot que eso todos lo sabemos está escrito Al Tarbesi Ha Ima Isha dice no hables mucho con una mujer dice el Pirkeabot el capítulo 1 capítulo 1 Mishnah 4 no hables mucho con una mujer y con tu esposa estamos hablando de tu esposa y más y más con otras mujeres dice eso no corre para el primer año el primer año de casados hay que hablar mucho con la esposa y la mujer con el esposo por supuesto también y esto es lo que dijimos que y acá más que nada el tema es para para el hombre no hablar sino escuchar porque en el primer año es un año de conocimiento de reconocimiento conocimiento mutuo para conocer las las voluntades de cada uno las voluntades las costumbres los deseos de cada uno y esto solamente se puede conseguir hablando se puede hablando y fundamentalmente por cuanto que como dijimos la mujer tiene más sentimiento que el hombre dijimos que la mujer el sentimiento está por encima de lo que es la mente el corazón está por encima de la mente y en el hombre al revés entonces es muy importante que el hombre escuche mucho a la mujer y que entienda que entienda cómo es la mujer cómo se qué es lo que le gusta a la mujer qué es lo que no le gusta a la mujer para qué para asentar unas bases sólidas de conocimiento y nuestra Torah ella tiene uso de la intención esta intención de reconocimiento mutuo para los dos en el primer año de matrimonio como dijimos uno tiene que estar limpio en su casa que para escuchar este año la mujer la mujer que ella fue vamos a decir dotada o tiene una capacidad especial para el habla o sea a la mujer se le dio como una como una característica como una vamos a decir virtud alguno le va a decir que no es una virtud pero que la mujer habla habla mucho no es cierto porque está escrito que tiene siete medidas de habla perdón nueve nueve medidas de habla frente al hombre que tiene una la mujer y no solamente eso el hora jaime akadosh cuando habla de la creación del hombre y de la mujer hora jaime akadosh sabemos que es un comentarista muy cierto muy muy serio rabí jaime benatar de marruecos si no me equivoco marruecos por ahí por toda esa zona de marruecos túnes o tunicia como se dice el rabí jaime benatar él escribió y dijo por qué por qué la mujer fue creada después del hombre por qué por qué fue creada después por qué no fueron creados juntos en realidad fueron creados juntos como un solo ser pero después se separó la mujer por qué la mujer vino después y ahí dice y lo dice con total seriedad para que tenga con quien hablar cuando llegue al mundo así lo está escrito en el hora jaime acá dos una gara micro de la lot micro de la lot en la tora con todos los comentaristas y donde está la creación de la mujer el hora jaime dice eso increíble bueno entonces por eso justamente porque porque la mujer tiene esa fuerza en el habla ella tiene que volcar su corazón con sus palabras y todo lo que tiene que hacer el hombre en ese primer año es solamente escuchar escuchar porque el hombre no es tan no es tan sentimental somos medio bestias somos medio animales un poco entonces hay menos sentimientos más brutos más como dijimos más bestia pero el hombre tiene que escuchar tiene que escuchar la mujer que tiene todo sentimiento hay que escucharla y ella puede hablar y entonces así el hombre va a estudiar bien cómo conocer a su esposa a su nueva esposa porque estamos hablando del primer año porque cuál es él cuál es la naturaleza de la creación como que el alma sale con la palabra no estamos hablando de que el alma salga sino como que se revela el alma se muestra se muestra la esencia del alma con las palabras la mujer habla el hombre escucha el hombre va a conocer a la mujer y toda esta parte se va a revelar el alma la parte del alma se va a revelar y el hombre solamente tiene que si escucha si escucha con paciencia entonces va a conocer a su esposa y va a saber cómo construir la casa con columnas fuertes aunque aunque Yeromamé les dijo que la mujer es la que construye la casa no el hombre el hombre que se crea que él construye la casa pero él tiene que escuchar el primer año tiene que escuchar a la mujer todo lo que ella dice y esto es algo que tiene que saber el hombre que su obligación su obligación en este momento es solamente escuchar y no estamos hablando de contestar de que tenga que contestar a lo que escucha ¿por qué? porque este es uno de los problemas más grandes que existen que dificultan dificultan una vida de sociedad que una sociedad sea verdadera con la pareja ¿por qué? porque si una parte de la pareja habla y la otra también ninguna escucha a las dos ninguno se escucha o si yo por ejemplo si mi mujer habla y yo le quiero contestar y estoy buscando la oportunidad para contestarle a ver en cuánto puedo yo meter algo tampoco escucho lo que dice aunque no hable pero estoy tratando de hablar tratando de contradecir alguna cosa o de poner mi opinión por eso el hombre tiene que escuchar el primer año es para escuchar así para conocer todas las características de la mujer y y esa es la función principal a ver dice acá y joser anejonot si no hay un escuchar cuando la otra cuando la pareja habla y uno quiere hacerse escuchar no escucha y el sabio tiene que saber quedarse en silencio como dijeron nuestros sabios también que el cerco de la sabiduría es el silencio cuando uno quiere está escrito en el pirkabot en el capítulo al final del primer capítulo que los sabios dicen que yo estuve toda mi vida rodeado de jajamim de sabios y no encontré cosa mejor que el silencio y estamos hablando de sabios que hablaban solamente palabras de Torah entonces y ellos atestiguan que lo mejor es el silencio entonces qué vamos a decir nosotros que hablamos quién sabe qué cosas cuando una persona se calla cuando una persona se queda callada entiende bien entiende bien todas las características de su pareja cuando la pareja habla y la otra parte escucha entiende todo puede entender puede conocer todas sus características y también pensar de qué manera mejorar la vida en sociedad la pareja la pareja puede transmitir uno a otro muchas cosas pueden transmitirse uno a otro pueden transmitirse pensamientos pueden transmitir sentimientos pero cuando una parte se está ocupando de explicar su situación no puede escuchar no puede captar las sensaciones del otro por eso es muy importante es muy importante que ninguno interrumpa al otro cuando uno está hablando porque bueno el hombre también tendrá que explicar su también tiene que hablar entonces dijimos que el hombre tiene que escuchar pero en el momento que la mujer no habla él también puede hablar para que la mujer lo escuche y que se lo conozca la mujer lo pueda conocer a él también pero si los dos intentan transmitir al mismo tiempo esto puede puede romper las bases no puede debilitar las bases y es muy importante que es muy importante que sepamos que si las dos partes de la pareja están hablando ninguno de las dos se va a escuchar pero los chicos sí van a escuchar los chicos van a escuchar lo que los padres dicen y ellos van a entender ellos ellos captan todo nosotros pensamos que decimos cosas con con vueltas las decimos y los chicos no entienden no entienden igual ellos entienden todo y lo peor es esto que si yo por ejemplo una parte de la pareja habla con la otra y los dos hablan y ninguno los escucha los chicos sí escuchan a los dos escuchan las cosas que los dos dicen bueno a ver cuál es la regla aquí si la Torá nuestra Sagrada Torá nos ordenó a nosotros que seamos limpios en casa el primer año que estamos que estemos que nos conozcamos que que el hombre alegra a la esposa aunque en realidad tiene que alegrar toda la vida no solamente el primer año pero el primer año tiene una cosa muy especial entonces nuestra obligación cuál es es saber entender que si la Torá lo dice por algo es la Torá es nuestro manual de instrucciones Hashem nos creó a nosotros Hashem creó la Torá y la Torá la creó para que la Torá nos enseñe a nosotros cómo vivir entonces es es imposible empujar esto empujar esto y anularlo que nosotros mismos lo empujemos hay y es lo mal hay que decirle al novio por ejemplo tú tienes que estudiar por ti mismo tienes que estudiarse a ti mismo y cuáles son las cosas cuáles son las cosas que van a alegrar a tu esposa y cuáles son las cosas que le van a doler a la esposa para no hacerlas y de acuerdo al conocimiento de uno con otro entender de qué manera tenemos que comportarnos ¿por qué? porque así como no hay dos rostros iguales tampoco hay dos entendimientos iguales no hay dos mentes iguales y cada persona es un mundo completo un mundo demasiado grande y nosotros tenemos que aprender durante este año un año hace falta un año completo así dice la Torah un año completo hace falta porque en dos días no se puede conocer a una persona todo esto es a ver soy subía ateuna tesumat lev ve ricos todo este tema es un tema que necesita prestar mucha atención mucha atención hay que prestar en esto y concentración también es imposible estudiar a la persona con la que uno va a vivir hasta los 120 años es imposible estudiarla en unos días muchas veces puede suceder que la mujer sienta pena o vergüenza como se diga en qué país sienta pena de de hablar sobre cierto tema que le molesta puede ser puede ser puede pasar ¿por qué? porque en ciertas hasta que no se conozcan bien y hasta que no haya una confianza completa para poder decir todas las cosas eso es tan importante tan importante no pensar que si yo digo algo mi pareja se va a enojar o mi pareja va a pensar que soy un tonto o cosas por el estilo claro porque yo estoy pensando a mí me molesta esto pero si yo se lo digo ¿qué va a pensar de mí? va a pensar que soy de otro planeta porque esto me molesta hay quien le molesta que que el shampoo quedó destapado en el baño ¿no es cierto? entonces ¿a ti te molesta? ¿a ti te molesta? ¿eh? a mí también me molesta pero yo me acostumbre agarro y lo tapo yo lo voy destapado y lo tapo ¿eh? hay hay cosas que uno le da importancia y el otro no le da importancia y así como pasa con algunas cosas que a mí me importan y hay cosas que a mí no me importan tal vez y que a la otra parte sí le importa somos somos distintos somos diferentes y no solamente eso sino que hombre y mujer son dos extremos completamente opuestos pero justamente justamente de ahí va a salir van a salir se van a crear chicos sanos de esos dos extremos opuestos cuando están en armonía cuando los chicos ven que hay una armonía entre dos extremos tan opuestos que sería muy difícil que estén juntos ¿no es cierto? pero al ver que están juntos y que están bien esto enseña a los chicos muchas cosas pero ¿y el pomo identífico también? ¿te molesta? todo hay que prestarlo de atrás para que no se arrugue todo así yo era así yo era así ¿sabes cómo lo arreglo? es muy fácil un pomo para mí y un pomo para mi señora que el de ella esté todo arrugado que esté todo 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 enchastrado que esté todo desbordado y el mío está todo prolejito sanito y listo así con eso se arregla todo así no hay problema siempre hay que buscar la forma de no discutir siempre hay que buscar la forma y si necesito tener dos dos pomos de entrífico dos taros de shampoo dos taros de desenredante dos taros de de lo que sea bueno tendremos así no importa la cuestión es que sea una sola casa es lo principal que la casa sea una siempre hay que buscar la forma de no discutir la forma de bueno ¿qué es lo que pasa? si a mí me molesta si la mujer sabe que a mí me molesta que el shampoo quedó destapado entonces se va a preocupar por taparla y si a mí me molesta y yo soy caprichoso y a mí me molesta eso tengo que preocuparme que no me moleste también no no cosas cada uno tiene que dar cada uno tiene que dar dar de lo suyo ¿para qué? para que haya armonía ¿para qué? porque no no podemos vivir en una en una queja constante eso seguro que no se puede vivir lo que dijimos acá es que en ese año uno aprende a saber lo que le gusta al otro y lo que le molesta al otro ¿para qué? para no hacer lo que le molesta y para hacer lo que le gusta y como dijimos puede ser que muchas veces pase que uno de los dos tenga pena o vergüenza de contar decir alguna cosa que le moleste por eso por eso si nosotros no invertimos no invertimos la cabeza y el corazón en todo esto ¿para qué? para estudiar para estudiar en forma verdadera el interior de cada uno que es lo que le alegra la otra persona y que es lo que la entristece entonces y en lugar de esto nos ocupamos de otras cosas entonces esto puede hacer que se pierda este año y que se pierda la que se pierdan las flores que se pierdan las alegrías en el resto en el transcurso en todo lo que viene después si no si no se fortalece este año ya vamos a ver por qué nos va a mostrar ahora nos va a traer unos ejemplos lo que es vamos a decir que es digno es digno pensar en todo lo que es a ver ¿qué es lo que dice acá? acá dice que es digno pensar en todas las cosas que van a unir a la pareja en este primer año si cada si a una persona le molesta cuando cuando esto es algo que nos molesta a todos que alguien me ponga en peso me levante en peso por una costumbre que yo tengo vamos a suponer nosotros sabemos a cualquier persona le molesta que si yo tengo la costumbre de por ejemplo tengo la costumbre para dejar destapado el shampoo y entonces ahora viene mi pareja y me dice ¿por qué dejaste destapado el shampoo? y eso ya me molestó me molestó la observación entonces en el transcurso del año se van a conocer y la pareja va a saber que a mí me molesta que quede destapado pero no porque yo se lo diga en el momento que lo dejó destapado porque eso es como una como una queja que va va en contra de como vamos a decir como que si yo me quejo a mi pareja es como que mi pareja no me cae en gracia ahora eso va a pensar mi pareja en especial la mujer la mujer que es más sentimiento si yo la critico por una cosa que hizo que a mí no me gusta entonces ahora que va a pensar va a pensar que ya no le caigo bien enseguida va a pensar así enseguida y no es eso no es eso yo quiero que ella haga las cosas así porque a mí me gusta así pero no es la forma de enseñarle esto es lo que nos quiere decir acá el rap a ver a toda persona le molesta que lo critiquen por las costumbres que tiene yo tengo costumbres y son mis costumbres y ahora me critican mi costumbre y me molesta más y más más y más que cuando esto sucede dentro de la pareja entre marido y mujer y más todavía cuando esto pasa en el primer año en el primer año no puede haber no puede haber lo que se dice no puede haber que uno lo persiga al otro con cosas eso no puede haber en el primer año estamos hablando del primer año si yo por ejemplo si yo por ejemplo critico a mi esposa por una costumbre que ella tiene aunque sea una cosa muy 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 leve muy leve pero la critico por algo una costumbre que ella tiene enseguida ese va a ser el corazón de ella va a estar dolido como que yo no la quiero que yo por eso la critico hablamos mucho en clases anteriores de que la mujer busca siempre caer en gracia al esposo ¿de acuerdo? ella siente ahora que no le cae en gracia en el momento que él le critica y esto es para para la mujer es lo peor que puede existir y ella ahora no no recibe esta esta observación del esposo no la recibe como como algo que ella tiene que corregirse sino que ella se siente ahora desplazada despreciada o sí directamente y a veces esta queja es como no sé no sé si exagera el rap o puede ser así porque nosotros no entendemos el sentimiento de la mujer lamentablemente no nos llega a nosotros pero esto es como derramar sangre así escribe el rap de acá nosotros podemos entender que toda observación en la vida matrimonial debe ser una cosa pensada debe ser una cosa delicada cuidadosa y en especial hay que estar muy prevenidos en el primer año en el primer año hay que algo especial esto es lo que fundamentalmente enseñan los el Madrid Hatán y la Madrid Hakala es lo que enseñan a la pareja que se forma les enseñan que el primer año es algo muy especial y en esta época es muy aconsejable intentar o sea en este primer año no no quejarse de ninguna cosa no quejarse a la pareja de ninguna cosa hay que esperar esperar hasta que acá está hablando del hombre a la mujer que no se queje esperar a que el corazón de ella sienta que ella le cae en gracia al esposo y eso lo va a sentir en el transcurso del año en el transcurso del primer año lo va a sentir no después ya después no es que después ya se puede quejar de todo lo que quiera el hombre con la mujer siempre hay formas de todo hay formas pero es que después si se conocen los dos bien en el primer año no va a haber quejas no va a haber quejas porque la mujer va a saber lo que ella tiene que hacer y lo que no tiene que hacer y el hombre lo mismo va a saber lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer si se conocen bien y esa es la finalidad del primer año que se conozcan bien pero en el primer año no puede haber no puede haber justamente por eso hasta que no se no se ¿cómo se dice? no se establezca bien no se ¿cómo? consolide esa esa exactamente hasta que no se consolida la unión hasta que no es una unión firme hasta que no hay una confianza plena de los dos uno con el otro hasta que la mujer no ve no ve no siente que ella le cae en gracia al esposo que el esposo está feliz de tenerla a ella como esposa hasta ese momento no puede haber quejas porque las quejas pueden provocar una herida muy grande y solamente cuando pasa el tiempo ahora ya cuando la mujer ya está segura de que ella le cae en gracia al esposo ahora puede haber advertencias que sean recibidas en la forma correcta que sean aceptadas en la forma correcta que con el marido le dice a la esposa por ejemplo le dice después de que ya está bien consolidado por supuesto le puede decir mira tú sabes a mí esto me molesta pero me molesta pero ¿cómo te lo digo para que no te sientas mal? trata de de que tú sabes las cosas que me molestan yo no hago cosas que te molestan a ti tú no hagas cosas que me molestan a mí de alguna manera hablarlo no sé si no me parece que sea la forma correcta esta forma que estoy diciendo ahora pero hacerle saber de alguna forma una cartita de amor que le escribe que al final la cartita de amor le ponga posdata que le diga al final que le diga y no me dejes destapar el shampoo por favor mi vida algo así el shampoo nosotros no tenemos problemas porque no usamos mucho shampoo nosotros usamos pero no hace falta tanto la mujer necesita mucho más no es el shampoo esto bueno cuando una persona cuando una persona escucha a ver ¿me sentí esto? no cuando una persona escucha la opinión de la Torah esto tenemos que saber y se comporta de acuerdo al pensamiento pensamiento de la Torah ahí nos ahorramos un montón de problemas ¿por qué? la Torah nos enseña nos enseña todo nos enseña como el hombre le habla a la mujer como la mujer le habla al hombre todo nos enseña y en todas nos ahorra también todo tipo de imaginaciones todo tipo de sueños que nosotros nos imaginamos cosas con cada uno se imagina cosas con su pareja que la pareja le va a dejar destapado dos veces dos veces lo va a dejar destapado nos ahorramos todas esas cosas y también nos enseña cómo se va a ver nuestra casa y un momento todos los sueños y todas las imaginaciones que la persona tiene de cómo se tiene que ver su casa esto todo lo va a dejar esto todo lo va a dejar a un lado cuando todo lo haga de acuerdo a la enseñanza de la Torah y solamente cuando construye esas bases sólidas y fuertes en la casa entonces ahora puede buscar que se cumplan sus sueños hay un punto adicional hay un punto adicional que hace falta que hace falta poner dentro del corazón está escrito en el versículo alken yasov ish et aviv betimó vedabak veishto veyu veyu levasarehal dice por eso el hombre va a abandonar a su padre y a su madre no es textual por supuesto y se va a pegar a su esposa y van a ser una sola carne hablamos mucho de este versículo también pero ahora vamos a traer una cosa que creo que es nueva la Torah la Torah busca que haya una unión especial en la vida matrimonial y que cada uno abandone ahora vamos a ver qué significa abandonar la casa del padre y de la madre no abandonar a los padres a los padres tenemos que respetarlos hasta los 120 años por supuesto pero vamos a ver qué significa abandonar la casa del padre y la madre muchas veces muchas veces la pareja traen consigo a su nueva casa costumbres y comportamientos que vienen de la casa de los padres y ellos esperan seguir manteniendo esas costumbres y esos comportamientos en la nueva casa y acá se produce un choque ¿por qué? porque los dos vienen de casas diferentes y entonces son costumbres diferentes comportamientos diferentes y es imposible que todo esto sea compatible lo más lógico es como dijimos los dos vienen limpios limpios van a entrar a su casa limpios ¿qué quiere decir? limpios de costumbres limpios de limpios de comportamientos comportamientos que traen de antes ahora ellos tienen que construir la nueva casa con costumbres y conductas de los dos los dos tienen que formar cuál va a ser la costumbre de la casa cuál va a ser el comportamiento de la casa y no que cada uno diga no mi papá hacía esto mi mamá hacía esto y esto hacía esto y esto lo hacía sí mi mamá hacía esto pero la tuya no y entonces ahí empiezan los problemas entonces hay que tratar de que eso significa abandonar la casa del padre y la madre abandonar la casa del padre y la madre y unirse los dos unirse unirse y formar la casa de ellos la casa de ellos dos no la casa ni del padre de uno ni del padre del otro la casa de los dos esto es que se va a pegar el hombre a su esposa y esto también significa que va a abandonar la casa del padre y la madre ¿por qué? porque todas esas costumbres que traen de las casas pueden ser que sean muy buenas pueden ser que sean muy buenas pero no es la costumbre yo tengo una costumbre y mi pareja tiene otra costumbre y entonces y cómo cómo las 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 podemos juntar es muy difícil eso más fácil es que ellos construyan los dos su propia costumbre su propio funcionamiento que lo hagan los dos juntos no pensando en lo que lo que vieron en la casa porque hay otro motivo también ellos ahora se casan y tienen su primer año ¿no es cierto? y ellos ven ¿de qué se acuerdan de lo que tienen en la casa los padres? no el primer año pero en el primer año no estaban y después eran muy chiquitos de ellos se acuerdan de los últimos años los años cuando dejan cuando dejan la casa o sea que puede ser que los padres ya lleven 20 o 30 o 40 años de casados y cuando los padres tienen 30 años de casados no se portan como en el primer año entonces yo no puedo traer a mi casa nueva una costumbre de convivencia de 30 años porque es algo que es imposible de de imposible conseguir imposible ¿por qué? porque mis padres si ya llevan 30 años de casados o 40 entonces ellos ya tienen un conocimiento están consolidados están o se o se están agarrando las patadas o están bien consolidados pero no están formando ahora esa esa base yo necesito formar esa base necesito formarla pero no puedo formarla con algo que ya está formado con algo que ya está hecho vamos a traer un ejemplo un joven que nunca vio que nunca vio que su padre le agradece a la madre por la comida de la noche que ella preparó para él y él ahora lo ve como una cosa lógica y entonces o tal vez que él ve que ahora agradecerle a la nueva esposa que tiene este joven este joven que recién se casó él está acostumbrado que el padre nunca agradeció a la mamá por la comida que le hacía la noche justamente estamos hablando eso ahorita con mi hijo bueno entonces qué pasa este joven puede ver que este acto sea un acto o cursi no o demás porque porque en la casa él nunca lo vio y él qué tiene que pensar que tal vez tal vez para su esposa esto sea vital esto sea el aire que respira que cuando ella cuando el marido llega de estudiar o de trabajar y ella le tiene preparada la comida está esperando está esperando un agradecimiento un no lo hace por eso pero es lo menos lo menos que recibir un un elogio aunque la comida esté fea no importa eso no pasa nada pero es muy importante el Rav Shach el acostumbrado a decir que agradecerle a la esposa por la comida es como decirle a un Rosh Yeshiva que la clase que dio fue excelente no sé el Rosh Yeshiva necesita que le digan los alumnos que la clase fue excelente no sé bueno pero todos necesitamos todos necesitamos en cualquier cosa que hacemos necesitamos un agradecimiento o un reconocimiento una persona se esfuerza y entonces está bien no no está buscando que le agradezcan pero le hace bien le hace sentir bien cuando uno se esforzó y ahora hizo algo por otra persona no y es bonito le hace sentir bien le da más fuerza para seguir adelante me parece importante porque la gente si sabe decir cuando uno hace una cosa mal eso sí que lo dicen pero cuando lo siguen el Rav Dines de Argentina que está ahora acá en Israel vino para el barmisma de un nieto él decía que él va con el carro pasó un semáforo con luz roja y el policía lo lo frena le quiere hacer una boleta y le dice pero ya pasé mil semáforos con luz verde y nadie me dijo nada ¿no es cierto? está bien en ese caso no es así pero uno ¿qué piensa? está bien la mujer yo tengo la obligación de ir a trabajar de ir a estudiar y la mujer tiene la obligación de hacerme la comida entonces por eso no necesito agradecerle uno piensa así pero por más que uno por más que uno tenga obligación de hacer cosas el agradecimiento no está de más es un aliciente es una es 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 todo yo tengo es todo es todo agradecer es fundamental esto la carata top la carata top es una característica nuestra del pueblo nuestro es una característica fundamental la persona que no tiene carata top no puede no puede ¿por qué? está escrito que el que no reconoce el favor de mi compañero creo que lo dijimos la semana pasada en una clase el que no reconoce el favor del compañero va a terminar no reconociendo el favor de Hashem así termina el que reniega el favor del compañero después reniega el favor de Hashem y Hashem nos da todo todo momento ¿qué podemos hacer? hay veces que a ver Letim y Magia dijimos algo del hombre recién no es cierto que el hombre no le agradece a la mujer la comida puede ser que la mujer venga de una casa donde no son muy estrictos con los horarios no son muy detallistas con los horarios y entonces ellos por ejemplo no tienen un o tal vez tal vez viene de una casa donde tampoco son muy cuidadosos con la limpieza con el orden y la limpieza la mujer viene a una casa donde son desordenados los padres desordenados y no muy limpios y ahora que ella espera ella espera seguir con esa costumbre en su casa pero ¿qué pasa? a los ojos del marido este punto es es la vida de él él es muy ordenado es muy limpio y en una situación así ellos tienen que invertir tiempo para conocerse uno con el otro es fundamental para que no le ande diciendo sucia todo el día a la mujer ¿no es cierto? lo peor todavía sobre el joven que dijimos primero de que no le agradece por la comida porque vio que en la casa no agradecían tiene que saber que es imposible comparar comparar la relación entre una pareja en el primer año lo que dijimos recién con el conocimiento con lo que él ve en la casa de los padres ¿por qué? porque él ahora está parado cuando está en la casa de los padres están en la situación máxima de en lo mejor del conocimiento ellos los padres tal vez 20 30 años de casados se conocen perfectamente uno al otro y solamente después de varios años de matrimonio ellos llegaron a una a una situación donde al el padre si la madre no limpia bien al padre no le molesta si el padre no agradece a la madre no le molesta pero a ver lo que dijimos antes ¿acaso este joven sabe cómo los padres cómo se portaron cómo se trataban en el primer año de matrimonio cuando empezaron en el principio de matrimonio él sabe no lo sabe él no puede saberlo cómo cómo se trataban antes es muy posible que hayan tenido un primer año excelente que hayan eh vivido años de matrimonio muy buenos y que con el las corridas de la vida ahora hay cosas que eh tal vez dejaron un poco de lado puede ser puede ser vivimos corriendo por eso también ¿ah? ¿no? corriendo corremos barujasen corremos barujasen por el tiempo gambenekudota arao aniret yafot benejonot el olivam le atip et anagut mi betor a ver qué dice acá por eso también en los puntos que se ven buenos y correctos el hijo ahí es donde tiene que copiar la costumbre de la casa de los padres las cosas que se ven bien las cosas puntos que se ven bien que se ven como una cosa bonita y correcta pero no en cosas como estas que de repente puede molestar a la otra parte de la pareja él tiene que ellos los dos la pareja tiene que empezar a estudiar desde desde el principio empezar todo nuevo qué es lo que es bueno para la otra parte de la pareja para uno y para el otro qué es lo bueno para uno y para otro cuenta el Rav Rav Tauber que en uno de sus viajes a Sudamérica dice que viajó a Sudamérica pero lo que dice ahora no entiendo yo dice que en uno de sus viajes a Sudamérica no ahora entiendo porque yo leí mal no en Sudamérica Sudáfrica uno de sus viajes a Sudáfrica porque dice que volvió volvió a los Estados Unidos pasando por Inglaterra por Londres yo no entendía cómo volvió a los Estados Unidos pasando por Londres y Sudamérica ¿eh? no lo entendía ahora veo que leí mal dice Sudáfrica ahora se entiende que vuelva a Estados Unidos pasando por Londres y estuvo en Londres unos días y le invitaron a una a una boda en Londres estando ahí en el lugar la esposa de un de un rabino de un rabino importante honorable de la congregación le pidió que quería hablar con él con el con el Rav y ella le contó yo estoy casada hace más de 20 años mi esposo es un hombre de favor maravilloso se ocupa muchísimo de todos los asuntos de la congregación pero en casa se comporta con crueldad en la calle es un pan de Dios y en la calle es una bestia en pocas palabras ¿no es cierto? dice acá en la congregación yo no puedo hablar con nadie ¿por qué? porque yo no quiero no quiero ensuciar su nombre él tiene un muy buen muy buen nombre en la congregación es muy respetado él hace muchas cosas por la congregación y si yo hablo las cosas pueden llegar a escucharse a mucha gente pero con usted que no es del lugar yo puedo hablar ¿por qué? porque nadie lo conoce usted y tal vez usted puede ayudarme le pregunté si el esposo iba a estar a la noche en la fiesta en la fiesta de la boda y cuando ella me contestó que sí entonces llevé conmigo un bueno estamos hablando de unos cuantos años un cassette una cinta un cassette un cassette de audio es increíble como cambian las cosas hasta los discos ya no se usan los discos los CD esto todo DVD tampoco se usa las computadoras ya vienen sin y tomó un un una cinta un cassette una cinta de audio ¿cómo se explica? acá hay gente joven que ni sabe lo que es eso ¿no es cierto? bueno tomó una grabación vamos a decir tomó un MP3 un audio una grabación de una conferencia de él que hablaba sobre la función del hombre en su casa y estando ya en la jatuna en la boda averigüé quién era el marido de esta mujer lo llamé a un costado y le dije tu esposa estuvo hablando conmigo y ella tiene unas quejas contra ti yo no creo nada en lo que ella haya dicho ¿por qué? porque no se puede creer porque si no es la jornada es mala licencia no se puede escuchar una parte una parte que habla mal de otra y creer lo que está diciendo entonces yo no creo nada en lo que ella dice pero todavía ¿por qué? porque además todavía no escuché qué es lo que tú dices y yo no me interesa saber el día viernes yo voy a dejar el lugar toma por favor este audio escúchalo y si y si tú quieres decir algo al respecto toma mi número de teléfono y llámame mañana llámame y conversamos el hombre se puso blanco se puso blanco y casi se desmalla en pocos momentos él se fue de la boda y al día siguiente a la mañana me llamó por teléfono que quería hablar conmigo él me contó que apenas hablé con él él se fue de la boda y se fue a la oficina de él a escuchar a escuchar la grabación y vea así le dijo yo no puedo yo no puedo discutir con usted así le dijo yo no puedo discutir con usted porque supuestamente si estas son las palabras de nuestros sabios tienen que ser lógicas pero no me parece que sean verdaderas le pregunté si tú dices que son que no son lógicas y como si perdón si tú dices que son lógicas porque son las palabras de los sabios como no van a ser verdaderas seguro que sí estás seguro de que esto no es verdadero y él dijo si esta fuera la verdad ¿por qué yo ¿por qué yo no vi esto en la casa de mis padres? él ya traía esa costumbre de la casa de los padres y lo veía como bueno entonces él le dice ahora ¿por qué yo no vi esto en la casa de mis padres? o sea ¿por qué yo vi esto en la casa esto mismo lo mismo que yo hago es lo que yo vi en la casa de mis padres entonces si esto si esta es si esta fuera la verdad lo que usted dice en la cinta en la grabación entonces ¿por qué yo vi lo contrario en la casa de mis padres? y tal vez una vida a ver Olay Jaim Kaelu en Madrega Meyujedet puede ser que la vida de ellos de mis padres y la vida que yo sigo ahora sea una categoría especial le contesté primero primero que nada vamos a suponer que tú tienes una 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 queja sobre el mundo una queja sobre el mundo a ver Kuxia Al Olan tú te estás quejando contra el mundo no interesa si es verdad o no tú tienes una queja contra el mundo o sea quien tiene la verdad no interesa ahora segundo también si tus padres no vivieron así como dice la grabación que yo te di que son las palabras de los sabios y el consejo de los sabios inclusive si también había peleas entre ellos todo esto está sobre una base de amor y comprensión que ellos adquirieron con los años lo que tú viste en la casa de tus padres es algo que viste después de muchos años de que ellos estuvieron casados que puede ser que a ti te parece que están discutiendo pero simplemente están conversando con mucho amor o sea tienen una una base de amor sólida y ahora están hablando y a ti te parece que están peleando todo esto es como una pelea entre dos hermanos que también cuando uno de ellos se enoja o cuando hay enojos entre ellos hay un amor un amor de hermanos hoy en día yo no sé si si esto es tan tan vigente no porque hoy en día hay hermanos que se matan también pero yo me acuerdo que yo con mi hermano me peleaba no es cierto pero nos queríamos seguro ahora puede ser que no me quiera pero en ese momento si nos queríamos hay un hay un amor desde la base y eso no se va eso no desaparece además de todo toda persona en determinada medida muchas veces se pelea consigo mismo y estas peleas no destruyen su su fundamento y no destruyen su casa todas estas peleas no no traen un odio y un alejamiento estamos hablando de una pelea entre hermanos o una pelea que yo tengo conmigo mismo si yo tengo una pelea conmigo mismo no me voy a separar en dos partes ¿no es cierto? porque hay una unión lógica pero pero ayú le oreja tierdot o me cruzó pajaim pero tenemos que saber que si tus padres tenían una unión sólida pero en transcurso de los años hay preocupaciones hay cosas que en la casa suceden con el exterior hay problemas en una casa que tienen que ver con determinadas cosas a veces externas y que la pareja lo tiene que enfrentar y puede haber un poquito de nervios puede haber algo puede haber un poquito de nervios pero si están si están sólidos ellos dos entonces también cuando algo parezca que es una pelea en realidad no lo es ¿por qué? porque hay un amor fuerte pero no es así contigo le dice el rab no es así contigo porque nunca 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 recibiste a tu esposa de verdad si le dice nunca lo mató lo mató directamente nunca recibiste a tu esposa de verdad como ella es sin ninguna condición ustedes no establecieron las bases en la casa en el primer año con amor con un amor que no depende de otra cosa ustedes no están conectados uno con el otro la queja no sé no sabemos los pormenores de la queja de la esposa pero la esposa hablaba de que era una una selva a la casa dice con mucho dolor en el corazón con una con un con unas bases tan tan inestables con unas bases tan inestables cualquier enojo cualquier cualquier sentimiento cualquier reacción hace todo muy muy amargo no sabemos que quedó todo esto no 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 el rato se las dijo todas y era una persona estudiosa por supuesto y esto es lo que nosotros dijimos la finalidad del primer año es que la pareja reciba uno al otro que se estudie uno al otro que aprendan a regalarse uno al otro sin ninguna condición y de esta forma ellos van a adquirir para ellos mismos un amor fuerte un amor que no 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 se afloja y después de eso también con el transcurso del tiempo ellos por más que haya pequeñas diferencias por más que haya algún cambio de opiniones nada va a tener la fuerza para romper esas bases que formaron o para destruir lo aleno el edificio que está construido desde la base entonces no lo gen no va a ser así cuando ellos evitan esto evitan este conocimiento y falta prestar atención para construir esas bases tan profundas todo el edificio todo el edificio que no se no tiene una base fuerte está propenso a caer ahora pero qué pasa hay una buena noticia para todos para todos una buena noticia también también la persona que no no tuvo su primer año cuando se casó no perdió no perdió y no anuló todas sus esperanzas siempre es posible empezar y hacer el primer año siempre no importa si estoy casado hace 10 hace 20 hace 30 años no importa si no tuve mi primer año lo puedo tener desde ahora conocer a su pareja con la que y estar ese año bueno puede ser que pasaron muchos años no es cierto como dijimos y también puede ser que ahora va a ser un poco más difícil es un poco más difícil si ya pasaron muchos años es más difícil porque porque también hay chicos y y no están solos pero cada uno tiene que santificar para formar esa base y aunque sea más difícil con con chicos con tal vez con con hijos tal vez con nietos no sé aunque sea más difícil también con problemas económicos y también con problemas externos y con impuestos y con esto y con lo otro y con las cosas y con todas las cosas que tenemos en la vida pero no importa si ellos consiguen aislarse un poco de todo un rato cada día para conocerse entonces van a conseguir fortalecerse a todas las dificultades y por supuesto renovar la vida matrimonial de ellos con un éxito muy grande para muchos años hasta los 120 que todos tengamos terminan de ellos vamos a hacer un parque de ellos y vamos a hacer vamos a hacer un parque de ellos